Bienvenidos compañeros, un gusto saludarles, esperemos que ingresen el resto de compañeros para dar inicio a la presente clase. Gracias. 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 Bueno, señoras y señores, bienvenidos. Les doy la más cordial invitación al desarrollo de la presente clase, la primera clase en lo que corresponde al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. Bienvenidos, un gusto tenerles a partir de estos momentos en clase y en todo el desarrollo de las actividades programadas para la presente fecha. Les informo, compañeros, ustedes como ustedes tuvimos el día de ayer, ya tuvimos una clase, me habían estado llamando, indicando que todavía no, algún compañero había llamado a la secretaría del plantel a indicar que todavía no se encontraba cargado de la materia de ciencias sociales, la y las actividades, les informo, ustedes están en pantalla, ustedes están en el desarrollo de la presente aula, les informo y ustedes pueden ver en pantalla, ya tienen ustedes las primeras tareas y a subir a esa plataforma, todo lo que ustedes tienen que hacer, estamos en ciencias sociales décimo, me robo unos minutitos clase de lo que es el área de inglés, porque de esta materia, más tardar, mañana hasta las diez de la mañana ya está cargado de igual manera todas las actividades que ustedes tienen que hacer. Entonces, en relación a ciencias sociales, bienvenido al aula de ciencias sociales décimo, estamos aquí, veamos cómo estamos, vamos a la unidad número uno, antes de irnos a la unidad número uno, vamos al texto del estudiante, ya se encuentra aquí cargado el texto de ciencias sociales, corriente del estudiante, donde ustedes pueden consultar, donde ustedes pueden revisar algunas cosas, de pronto adelantarse en relación a las, al contenido, a estudiar el contenido, más no en tareas, porque en tareas tenemos que ir por unidades y por semana, eso sí les recuerdo compañeros. Entonces, estamos en la unidad número uno, que es lo que habíamos analizado el día de ayer, los temas que se tratan en estas semanas, es el crecimiento del sistema educativo, las tasas del sistema escolar en el Ecuador, dos, con fecha dos mil catorce, y la educación en el Ecuador. Como les había mencionado anteriormente, ustedes tienen aquí el test de conocimientos, que ya está abierto, ya está cargado, el test de conocimientos de ciencias sociales. Aquí es muy importante que ustedes observen en pantalla, y si tienen alguna inquietud, por favor, que me sigan indicando. Abrió el martes trece de septiembre del dos mil veintidós a las diez y cincuenta y nueve. A partir de ese momento, se está en vigencia el test que ustedes deben de rendir. Se cierra el viernes treinta de septiembre del dos mil veintidós a las once y cincuenta y nueve, prácticamente a las doce. ¿Cómo está compuesto el presente test? Permitirá medir los conocimientos del estudiante previo al inicio de las actividades académicas. El presente test está compuesto de cinco preguntas secuenciales y aleatorias. Lea detenidamente cada pregunta y marque la respuesta correcta. El estudiante tendrá veinte minutos para resolver este test. Cinco preguntas para veinte minutos me parece demasiado tiempo, un tiempo bastante cómodo para que ustedes puedan resolver. El presente test solo puede realizarse una sola vez, eso quiere decir que estará abierto. Usted ingresa, abre, da, y ya no puede volver a repetirse el examen. Usted tiene que pulsar en el botón enviar y automáticamente se queda grabado el porcentaje o la nota que usted sacó. Una vez iniciado no podrá abandonar el test y si lo hace solo registrará las preguntas marcadas. ¿Qué significa esto? Que el momento que usted ingresa al examen, active el examen, usted no puede abandonar por nada del mundo y tiene que dar por quedar. En el momento que ustedes se diera el caso que ustedes abrieran el examen, revisaran las preguntas, supuestamente para volver a dar en otra ocasión, el test ya le registra como dado, como tiempo ocupado y por tanto se quedaría con cero. Por eso estudiantes y los que ya han pasado por todo ese proceso y saben la metodología en relación al a los procesos de virtualidad. Ustedes ya saben, tienen que tener primeramente la conectividad a internet, tienen que tener energía eléctrica fluyendo normalmente y el tiempo disponible para que se sienten en el momento que abren el examen y en ese instante se pongan a rendir. No hay vuelta atrás y así son el para de aquí en adelante todos los exámenes. Aquí dice intentos permitidos uno, solo pueden dar un una vez, límite de tiempo tienen veinte minutos para cinco preguntas, la calificación para aprobar es siete. En total ustedes deberían sacar diez, pero con siete ustedes estarían aprobando, estaría una condición aceptable. Entonces siete es lo mínimo, diez es el máximo que ustedes tienen para aprobar. Eso en relación al test. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta, compañeros? Bueno, compañeros, vamos al siguiente apartado. Vamos a ver el foro de ciencias sociales. También ya tienen que a partir de este momento empezar a desarrollar el foro. ¿Qué es el foro? El foro es una pregunta, es una inquietud que ustedes van a desarrollar. Y esto lo van a... Buenas noches, compañeros. Y esto lo va a desarrollar directamente el estudiante en plataforma. Eso quiere decir que usted va a entrar a su computadora, a la plataforma, y una vez que usted lea lo que se le solicita, usted tiene que dar contestación a lo que se le está solicitando. En este caso, vamos a ver en cuestión de fechas. Foro uno de ciencias sociales. Martes trece de septiembre a las diez de la mañana se abre, se ha abierto ese foro. El vencimiento de igual manera, solo va a estar abierto hasta el treinta de septiembre del dos mil veintidós, hasta las once de la noche. Once y cincuenta y nueve, casi doce. Va a estar abierto este este foro. Cuando hablamos de aquí dice, por ejemplo, ustedes pueden observar, dice vencimiento, significa que es la fecha límite. Si usted se pasa de eso, ya no puede contestar el foro, ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el foro, el foro está completamente estructurado para que ustedes vayan analizando, vayan viendo, y vayan respondiendo. Tenemos aquí el objetivo, permite que el participante interactúe y se identifique en el aula virtual de clase. Instrucciones. Aquí tenemos las instrucciones. El participante participa activamente en el foro de debate sobre el tema central. Ustedes tienen que responder esta pregunta que se menciona aquí. ¿Consideras importante a la educación en el desarrollo económico del ser humano? Piensan ustedes que la educación influirá en el desarrollo económico del ser humano. Otros dirán sí, otros dirán no, otros dirán sí, porque yo el momento que usted me me capacite, tenga o llegue a tener un título, mi estabilidad laboral puede ser mejor, por ejemplo, le estoy una pauta. Entonces, ustedes tienen que investigar un poco más y tienen que dar contestación. Dice, se abre el foro para que cada estudiante dé una respuesta a la pregunta planteada en base a los contenidos del material de apoyo. Describe todas las características y consecuencias de la pregunta planteada. Lee las intervenciones de tus compañeros en el foro. Los estudiantes podrán participar durante todo el primer mes, es decir, hasta, igual hasta el treinta. Deberán comentar las respuestas de sus compañeros en el foro, al menos dos intervenciones adicionales a su aportación. Recomendaciones del estudiante deberá en todo momento practicar las políticas de la institución educativa, relacionada al respeto, responsabilidad, cortesía, y amabilidad en todas las intervenciones que realice. De no acatar las recomendaciones, se procederá a la sanción de acuerdo al código de convivencia institucional. Entonces, eso quiere decir ustedes a través de este medio, prácticamente es como un chat, como que ustedes estuvieran mensajeando, pero obviamente lo que esto ya es de un carácter formal, porque ustedes van a enviar una respuesta en cuanto a la pregunta que se ha planteado. Cuidado con estar mandando por ahí emoticones, cuidado con estar mandando por ahí algunos comentarios que nada tienen que ver con el tema que se ha planteado en el foro, porque ahí sí van a ser sancionados, compañeros. Todo esto se queda grabado, no pueden ustedes borrar. Una vez que ustedes han escrito, en veinticuatro horas esto se queda grabado, ya no pueden modificar, y obviamente las autoridades de la institución están periódicamente revisando, están monitoreando todo lo que el estudiante o cada uno de los estudiantes están desarrollando en plataforma. Así que mucho cuidado con eso. La rúbrica de calificaciones, la rúbrica de calificaciones es un estándar mediante el cual yo voy a calificar sobre diez, sobre nueve, o sobre dos puntos, dependiendo la calidad de respuesta que usted vaya a dar a la pregunta a plantear. Esto ya ustedes deben leer, y de acuerdo a esta, a esta rúbrica, va las calificaciones que ustedes van a obtener. Ahora, para que ustedes puedan dar respuesta a esta pregunta, ustedes tienen unos botones acá abajo. Nada más que botones, es un texto predictivo, donde dice enlace permanente, donde le permite editar, y otro donde dice responder. Ustedes, para dar respuesta, una vez que ustedes hayan consultado y tengan toda la información pertinente en relación del tema, ustedes se van acá, donde dice responder, le dan clic en responder, y se les va a habilitar este cuadro, este cuadro de texto, donde ustedes van a poder escribir. Escribir lo que ustedes vayan a dar contestación a la pregunta que se ha planteado. Una vez que ustedes ya tengan aquí en este cuadro toda su respuesta, en la cual ustedes vayan a desarrollar, ustedes simplemente le ponen en este botón azul que dice enviar al foro. Si ustedes ya no quieren enviar, le ponen en cancelar, o responder, en este caso responder en privado, está bloqueado, solamente está ahí, pero, eh, habilitado ese botón, pero no funciona, así es que los únicos que tienen que manejarse son en enviar al foro, o cancelar, cualquiera de los dos, es lo único que tienen que hacer. Obviamente recuerden que esto ya es una estructura mucho más seria de lo que ustedes van a desarrollar en el transcurso de su vida académica durante ese periodo lectivo. ¿Alguna inquietud en cuanto a la resolución del foro? No, listo, todo entendido. Ya compañeros, nos preguntarán con confianza, no se quedarán con dudas, porque después tenemos algún tipo de dificultades. Entonces ya sabemos cómo responder el test, ya sabemos cómo responder el foro, ahora vamos aquí al material de apoyo. Como les había dicho, el material de apoyo es la materia. Ustedes le dan clic aquí y a ustedes se les va a desplegar la materia que corresponde a esta semana. Ustedes en pantalla pueden ver, igualito se les va a desplegar, dice Colegio de Bachillerato, PSI y Ebeneser, módulo de décimo, estudios sociales, y aquí tienen todo el contenido, tiene incluso las preguntas que quieren copiar de ahí mismo, que son las mismas que van a estar en la rúbrica de la tarea, son las mismas características, aquí está el contenido, y aquí al último también está la tarea, que también se encuentra contenida. Este es el material de apoyo, aquí está toda la materia en la cual uno también se les va a dar, pero que también ustedes tienen aquí. Y de aquí pasamos en correlación del material de apoyo, ustedes pueden ver que dice Tarea 1, temas 1, 2 y 3. Si ustedes pueden ver aquí, dice temas 1, 2 y 3. En este caso es la tarea. Entonces la tarea, ustedes le dan clic aquí en la tarea y automáticamente igual se les va a desplegar. Entonces aquí tenemos, pues en este caso yo tengo información referente a mi estado como docente. Entonces ustedes ven aquí, ustedes pueden observar aquí este ícono rojo que es de PDF. Este ícono rojo pertenece en un ícono de PDF. Y aquí dice Tarea 1, temas 1, 2 y 3. Al dar clic aquí, a ustedes se les va a desplegar la tarea. Vamos a ver. Inmediatamente le damos clic ahí y se me descargó en la computadora. Seguirán poniendo atención compañeros. Le voy a dar aquí clic y automáticamente yo accedo al documento que se encuentra en plataforma donde se encuentra anidada la tarea. Entonces a ustedes se les va a poder, se les va a identificar donde dice formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos nombre de la asignatura, ciencias sociales, unidad número uno con el tema educación, tema número uno, crecimiento del sistema poblacional. Entonces ahí tenemos lo cierto. El tipo de tarea dice, responda a las preguntas planteadas en el taller y desarrolle un organizador gráfico relacionado al sistema educativo incluyente. Adicionar eso dice, objetivo de la tarea, valorar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes que refleje los conocimientos adquiridos durante las clases sincrónicas y el estudio de los temas establecidos en la unidad uno, temas uno, dos y tres. Aquí viene el contenido medular donde dice las instrucciones especialmente lo que está marcado de amarillo. Ese es el tema central de la actividad que ustedes tienen que hacer. En cuanto a las instrucciones dice, el trabajo es individual, leer el compendio de la unidad uno, temas uno, dos y tres. El compendio es el material de apoyo. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes, si es que se encuentran un poquito inconformes, están en la facultad de investigar en la web, de investigar en el internet, con la finalidad que el desarrollo de su tarea sea lo mejor posible, con la finalidad que ustedes logren alcanzar su diez y así calificarles en todas las tareas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Dice, contesten las las siguientes preguntas, lo que está marcado en amarillo. ¿Qué tipo de problemas tiene tu institución educativa? La siguiente dice, ¿crees que son problemas que se experimentan solo a tu institución o en todas las instituciones educativas del país? La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrenta el país en el campo educativo? Y al final dice, realiza un mapa mental donde organice y explique sobre el tema educativo incluyente, que es este que ustedes tienen aquí, esta ruedita que ustedes tienen, ese es un organizador gráfico. Aquí ustedes van a ir poniendo, van a ir organizando en relación al tema que se les ha planteado. Es lo que ustedes tienen que hacer. Entrega el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utiliza combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido, elabora una portada donde indiques el nombre de la institución educativa, nivel, nombre de asignatura, nombre del estudiante, tema de trabajo, nombre del docente, fecha de entrega, eso quiere decir que aquí está toda la información pertinente para que ustedes hagan la tarea de forma correcta. Entrega el documento a mano y luego toma una captura, eso quiere decir una foto, revisa las fechas de entrega de la actividad para asegurarse de subir el trabajo a plataforma en el tiempo establecido, las recomendaciones, ustedes deben revisar la gramática y ortografía, utilice las ideas que vayan a, organice las ideas que vayan a utilizar, tome en cuenta los parámetros y tiempos establecidos en plataforma, revise la rúbrica de evaluación, que es la rúbrica de evaluación igual que vimos en el foro, es el estándar mediante el cual yo les voy a calificar, para eso ustedes tienen que leer, aquí igual es un estándar, puede la que la tarea puede valer 10 puntos, puede valer 5 puntos o puede valer 2 puntos, 5 puntos, dependiendo la calidad de tarea, la calidad de investigación, la calidad que ustedes vayan a desarrollar en su tarea. Y por último tenemos las fechas, las fechas de entrega de los deberes. Información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad 1, temas, educación, crecimiento del sistema educativo, ese es el tema de la semana 1, de la fecha 12-9 del 2022. Permite entregas, esta tarea desde el 12-9 del 2022, la fecha límite de entrega es el 39 del 2022, y una vez que ustedes hayan entregado y tengan todo listo, la fecha de publicación de la calificación es el 5 de octubre del 2022, el 5-10 del 2022. Los formatos en el que el estudiante puede entregar la tarea son dos, puede ser en PDF o puede ser en Word, ya todo depende la habilidad que ustedes tengan para el desarrollo de estas tareas. ¿Alguna inquietud en cuanto a esta parte de la rúbrica de calificaciones, del archivo de tareas que ustedes ya tienen cargados en plataforma? ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿Me pueden tranquilamente preguntar? Elisa, yo tengo una preguntita. Dígame. Para ingresar a la plataforma es como la vez anterior mismo con el número de cédula, la clave y la y el usuario. Sí. El usuario es el número de cédula y la contraseña o el password igual es el número de cédula. No ha cambiado absolutamente nada. Obviamente se sigue siendo mucho más fácil para ustedes el manejo de todas estas herramientas que están a disposición de todos ustedes. Entonces ya tenemos el test, el foro de ciencias sociales, el material de apoyo, la tarea que ustedes tienen y por último la clase explicativa, que es el video de la clase donde se les irá explicando periódicamente. En este caso, en esta primera etapa, es un poco expuesto. También el tema también es bastante sencillo, en el cual ustedes tienen simplemente que leer para poder responder cada una de esas cosas, en base también a la vivencia que ustedes van a tener, la vivencia que ustedes tienen dentro de su entorno inmediato. Eso es todo lo que tienen que hacer. Lo único que tienen es que leer. ¿Alguna inquietud en cuanto a los contenidos de esta materia? Nada. Dice una preguntita. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Dígame, mi estimado. Dice, para todos los deberes hay que hacer en hojas o se puede hacer también un cuaderno universitario. Ya. Verán. Ustedes pueden hacer en hojas o pueden hacer en cuaderno universitario. Pueden hacer, qué sé yo, de pronto tienen hojas recicladas siempre y cuando que estén presentables, que sean, que estén en óptimas condiciones de uso, lo pueden hacer. Lo que está prohibido que hagan es a computador. A computadora no se hace ningún deber, excepto cuando se les mande, qué sé yo, a que peguen cromos, a que hagan alguna actividad. Ahí se les permitirá ahí mismo, tal como les expliqué la, el, el archivo de la tarea, ahí mismo va a ir explicado todas las condiciones como ustedes tienen que desarrollar. Para eso ustedes, cada semana, tienen que ir bajándose el documento de la tarea, de la tarea de la unidad, para que ustedes puedan revisar y puedan desarrollar de acuerdo a las características y a las condiciones que se les está solicitando. Ahora, no sé si les resuelto la inquietud. Sí, les dicen, muchas gracias. Ya, ustedes ya saben. ¿Alguna otra inquietud? Elisa, elisa, buenas noches, una pregunta, ¿cómo podría ingresar a esa plataforma? Lo que pasa es que soy nuevo y no, no trato de entender cómo hace rato, estaba mencionando el compañero que con número de cédula y todo eso. Claro. Verá, ya, verá mi compañero, usted puede, ya les, incluso a los grupos de WhatsApp ya les enviaron un video explicativo donde, cómo ustedes pueden ingresar desde cero, donde ustedes pueden ingresar a la plataforma. Es sumamente facilito, es igual que, por ejemplo, usted, me imagino que si tienen, y la mayoría, todos tenemos, por ejemplo, Facebook, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la página de Facebook? Usted tiene que ponerle en el buscador, en Google, tiene que ponerle Facebook, ¿no es cierto? Para que le reenvíe a la página donde está Facebook. Una vez que está en la página de Facebook, ahí le solicita poner el usuario y la contraseña, ¿no es cierto? Por lo que en este caso, en Facebook, a veces es el número de teléfono, o a veces es el correo electrónico. En mi caso, yo tengo con el correo electrónico. Acá, y obviamente, su contraseña es algo que usted haya puesto, que si yo, el nombre de su enamorada, el año y la fecha de nacimiento de su enamorada, la propia fecha de nacimiento suyo, puede ser el número de cédula, lo que usted desee. En este caso, para ingresar a la plataforma de la institución es similar. ¿Qué es lo que usted va a poner? Es www.venecer.edu.ec. Tiene que, para más información, usted puede, déjeme ver si tengo yo aquí, parece que tenía yo un banner de la institución para poderles indicar, déjeme ver. Sí, parece que sí tengo, parece que sí tengo. Compañero, buenas noches, chicos, buenas noches. No sé si compañero, usted le ayuda de pronto compartiendo la pantalla, ¿cómo pueden ellos ingresar a la plataforma? En eso mismo estoy. Gracias. Le hice otra preguntita, a la persona que le molesta. No es molestia, dígame. En la plataforma está de todos los cursos, las materias, porque a mí me sale de todito los cursos, de noveno, de décimo, de primero de bachillerato, todo eso. Ya, bueno, no sé cómo les haya matriculado el compañero de TICS, porque ustedes deberían solo asomarles las materias para los que ustedes están cursando. En este caso, ustedes son de décimo, debe estar décimo lo que es social, naturales, inglés, todas las materias o las seis materias que corresponden al décimo, solo esas deberían estar asomando, no deberían estar asomando de primero de bachillerato, y ya vamos a ver qué es lo que sucede con esa situación. Sí, porque a mí me sale de, de, de todito la, de todos los cursos me sale tercera de bachillerato, segundo bachillerato, primero de bachillerato, todo eso está saliendo, dicen. Ya, entonces ya vamos a ver qué es lo que sucede, y es buena la inquietud, ya vamos a ver con el compañero de TICS cómo es la situación. Buenas noches, disculpe, ¿podría tomar la palabra? Por supuesto, dígame. Lo que dice el compañero es verdad, sale en la plataforma de todas las materias, pero en la parte de arriba sale una ventanita que dice acceder. Ah, ya. Lo que uno hace clic, y ahí le, le, le lleva, y ahí ya uno pone la credencial que le han dado a cada cual, y ahí ya le lleva al curso correcto. Ah, ya, entonces, muy, muy amable compañera de él, muy buena su explicación, gracias por ese, por ese aporte, entonces ustedes ya saben, tienen un botón en la parte superior derecha, donde ustedes pueden, donde les dice acceder, el momento que ustedes acceden ahí, ahí les mandan todas las materias que les corresponde a cada uno de ustedes. Ah, ya, entonces están de forma general. Dicen, ya, yo ya hice eso, pero eso me sale, eso digo, de todita las, de todas las materias, me sale de. Ya. Es de todos los grupos. Ya, vamos por partes, y esto ya les voy a pasar a, al, a la parte administrativa del establecimiento para que les puedan corregir todo eso, o les den la explicación necesaria cómo es la configuración de la plataforma. Bueno, como había dicho el compañero anteriormente, necesitaba que le explique cómo se ingresa a la plataforma. En los buscadores, en los buscadores de internet, como es Google, como es Mozilla, dependiendo, los más utilizados es Google, no es cierto. Entonces, ahí ustedes van a poner, en esta parte de acá abajo, nosotros tenemos, ustedes pueden observar, vamos a ver, déjenme ver si me permite rayar. Entonces, ustedes pueden ver que ustedes tienen aquí, esta, esta parte de aquí, permítanme un segundito. Ya, entonces ustedes pueden observar aquí, donde yo les voy a rayar, ustedes pueden observar. Esta es la dirección del colegio en el sitio web, donde dice triple W, o dicho de otra manera, W, 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 punto Ebeneser, colegio, punto edu, punto EC. En el buscador de internet, ustedes le ponen esta dirección electrónica y automáticamente les va a enviar hacia la plataforma virtual. La plataforma virtual, como las compañeros y los que ya han estado manipulando la, la plataforma, es bueno para que se vayan familiarizando con toda la herramienta tecnológica que ustedes van a manejar durante todo este periodo lectivo. Ahí ustedes les va a pedir un usuario y una contraseña. Si más, no me equivoco, el usuario y la contraseña es el mismo número de cédula de ustedes. Eso quiere decir, el usuario es el número de cédula y la contraseña es el mismo número de cédula y con eso ingresan a los apartados donde yo les estaba indicando, donde nosotros tenemos, donde yo les he estado indicando de la, del aula virtual. Entonces, una vez que ustedes dan click ahí, ustedes automáticamente, ustedes les va a lanzar directamente sobre el, a la, les va a direccionar a la plataforma virtual, y eso quiere decir a esta plataforma virtual, en este caso a la, al, a la página principal. Como ustedes pueden ver, así se les va a ver aula virtual. De hecho, yo me voy a salir, voy a cerrar la sesión. Listo. A ustedes, una vez que ustedes hayan puesto, por ejemplo, aquí tenemos distancia virtual dos mil veintidós campusvirtualevenecer.com. A ustedes les va a aparecer este, esta portada principal. Eh, ustedes entraron solo hasta aquí, ¿no es cierto? Aquí están ustedes en todas las materias, ustedes pueden ver todas las materias, pero ustedes no pueden ingresar directamente porque les va a pedir una credencial. Entonces, si ustedes pueden ver aquí este botón de acá arriba, donde dice acceder, ahí ustedes deben dar click ahí, en acceder, y automáticamente les envía a ese otro banner, donde ustedes van a tener la dirección, en este caso de ustedes, es el, el número de cédula acá arriba, y el número de cédula acá abajo. En este caso yo pongo mi credencial, que me ha proporcionado la institución, y ahí sí entro yo directamente a la página principal, donde se encuentran las materias de el décimo año de educación básica. En este caso ustedes tienen que reflejarse solo las, 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 las materias que ustedes reciben en décimo. En este caso, como yo soy profesor de algunos cursos, a mí sí me refleja, por ejemplo, noveno, me refleja octavo, me refleja décimo, y así sucesivamente. Entonces, en este caso estamos en inglés, ¿no es cierto? Inglés. En este caso, aquí tenemos nine courses, el noveno. Acá tenemos Welcome English Class Tenth Course, que quiere decir décimo curso. Entonces, damos clic aquí, y automáticamente me va a enviar a todo lo que les he estado explicando. En este caso, por ejemplo, ya espero solo que la institución educativa me autorice el trabajar con el módulo e inmediatamente yo hasta el día de mañana, nueve de la mañana, diez de la mañana, como se cargó de ciencias sociales, así mismo les estaré cargando de la materia de inglés. Así es que de eso no se preocupen. ¿Cómo vamos a trabajar dentro del área de inglés en esos últimos minutos que ya nos quedan? Les voy a proyectar en pantalla. Este es el módulo con el cual nosotros vamos a trabajar. Dice English Book Grade Tenth, grado diez y décimo. Aquí ustedes tienen la portada del texto con el cual se va a trabajar. Tenemos un índice, tenemos la introducción, tenemos la unidad. En este caso vamos a iniciar con la unidad número uno. En la unidad número uno vamos a ver Place of the House. Esto quiere ser lugares de la ciudad, lugares de la casa. Aquí vamos a ver una serie de vocabularios básicos, ustedes deben conocer, para empezar a desarrollarse, a relacionarse en el entorno del área de inglés. ¿Qué más lo que nosotros vamos a ver? Tienen igual, tienen un trabajo del estudiante, tienen una pequeña actividad que ustedes tienen que hacer. El siguiente son sitios de la ciudad. La siguiente actividad que nosotros veremos está son las horas en inglés. Vamos a ver cómo se dice las horas. Horas en punto, horas medias, horas cuarto, clothing, prendas de vestir, y así sucesivamente son los temas que nosotros vamos a ir desarrollando en el transcurso de la semana. Ya va a estar desglosado tal como ustedes vieron de ciencias sociales, así va a estar desglosado de inglés igual y del resto de las asignaturas. Si es que yo les doy ciencias naturales, también va a estar de la misma manera. Solo estoy esperando que me faciliten el material necesario ya para empezar a programar. Por lo general, yo tengo ya subido todo el material necesario a la plataforma para poder empezar a trabajar clase por clase, para irles desglosando. Ustedes ya van a ir viendo semana tras semana activado, activado las, una serie de actividades mediante las cuales ustedes van a proceder a desarrollar todas las tareas que se encuentran. Como les había dicho en la clase anterior, de pronto para los compañeros que no han estado presentes, la metodología de trabajo es sumamente facilita. Eso sí, en esta clase, apunten en cuaderno, la primera actividad que ustedes tienen que hacer y que les voy a valorar como un punto es el desarrollo de la carátula. En este caso, en inglés, dados las características, como les di la clase anterior de ciencias sociales, acá tienen que hacer lo mismo, con la diferencia que acá ustedes tienen que hacer en inglés. La carátula tiene que estar en inglés, el nombre de la institución, el nombre de la materia, el nombre del estudiante, el curso a nivel, el paralelo, el año lectivo, y todo tiene que estar, lo que haya como, lo que permita las reglas, las reglas gramaticales, tienen que estar en inglés. De igual manera, a partir de la primera tarea que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja, tal como ustedes ven en pantalla, tal como ustedes pueden observar aquí, ese es el rotulado de la tarea, donde dice colegio de bachillerato PSI e BNC, obviamente como es materia de inglés, eso tiene que estar en inglés, WIC, WON, en eso quiere decir semana uno, nombre del estudiante, curso, fecha, materia, tema de la tarea, nota, todas las tareas son desarrolladas a mano, una vez más, compañeros, sí, como les había dicho en la clase anterior, nosotros cómo trabajamos, nosotros trabajamos de la siguiente manera, trabajamos, vamos a trabajar por unidades y cada unidad contempla un mes, eso quiere decir el mes que tiene cuatro semanas, por lo tanto van a tener cuatro deberes, con las características, ustedes ven ahí marcado en amarillo, van a tener, cuando iniciemos, cada uno de los meses van a tener un foro de inicio y van a tener un test al final, nada más, en la primera semana ustedes van a tener un foro, van a tener el material de apoyo, la tarea y la clase, en la siguiente semana, en la semana número dos, ustedes van a tener el material de apoyo, la tarea y la clase grabada, nada más, en la semana número tres, la misma cosa, pero la semana cuatro, que es la finalizada, el fin de septiembre, ahí vamos a tener, aparte del material de apoyo, de la tarea y de la clase, vamos a tener un test, un test de todo lo que hemos visto durante toda la unidad, en base a toda la unidad, para evaluar los conocimientos que ha adquirido el estudiante, lo mismo en este caso octubre, tenemos la semana uno, arrancamos con un foro, el material de apoyo, la tarea y la clase, la semana número dos, material de apoyo, tarea y clase, la semana tres, la misma cosa, y la semana cuatro, material de apoyo, tarea, clase, grabada, y al último, el test evaluatorio de los aprendizajes adquiridos durante todo el, la siguiente unidad, o el mes de octubre, y así sucesivamente, hasta cuando acabemos. Entonces, son las características, cómo se va a trabajar, mis queridos compañeros, mis queridos amigos, hoy estamos muchos más en el aula, bienvenidos a todos, espero así tenerles siempre, recuerden que es cierto que por aobes circunstancias ustedes no podrán ingresar al aula, de pronto tienen alguna calamidad doméstica, eso no va a ser impedimento para que ustedes puedan completar, que ustedes puedan presentar las tareas, debido a que en plataforma se queda la clase grabada, en plataforma se quedan todas las actividades que se van explicando, semana tras semana, clase tras clase, se va quedando grabada en la plataforma, y con eso ustedes es mucho más fácil, de pronto yo me atrasé, se me fue la luz, algo pasó, no alcancé a clases, entonces, pero ya después, ya estoy tranquilo, ingreso a mi plataforma, y voy a la semana número dos, por ejemplo, y digo, esta semana yo no entré a clase, voy a ver qué nomás explicó el profesor en clase, pongo el video, veo la tarea, veo el material de apoyo, y sigo desarrollando lo que me haya enviado, esa es la metodología con la que se va a trabajar. Vuelvo y repito, el éxito de ustedes es la entrega de tareas y la realización de los test o los exámenes, si ustedes no hacen eso, ustedes van a empezar a tener dificultades, van a empezar a tener problemas para alcanzar el puntaje necesario. Entonces, son las condiciones, compañeros, de esta manera estamos ya llegando a la parte final, tengo apenas minutitos nomás, recuerden que el día de mañana ya estarán todas las actividades igual cargadas de la materia de ingreso. Les deseo que pasen un feliz, una feliz noche, y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Chicos, buenas noches también a los que no pueden ingresar a la plataforma, que me escriban por interno. Gracias, Lice. Hasta la próxima. Ya, compañeros, si no tienen nada más conmigo, nos estaremos viendo hasta la próxima semana, seguirán desarrollando las actividades. Un fuerte abrazo, me despido de ustedes. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Lice, una buena noche.